Persecución y martirio. La primera lectura del día de hoy, hoy es miércoles 26 de abril, la primera lectura habla justamente del libro de los hechos de los apóstoles, habla de eso, de la persecución. Este Saulo, que todos conocemos como San Pablo, perseguía, apresaba y mataba a los cristianos. La imagen que vamos a contemplar, que venimos contemplando en este programa que se llama Acta de los Mártires. Hoy vamos a seguir profundizando con el martirio. Estamos metiéndonos en el interior, en el corazón, de lo que fue en realidad el martirio de las santas perpetua, felicidad y sus compañeros mártires. Hoy nos toca abordar, el tema es, muere secúndulo, o sea, uno de los compañeros mártires que se llamaba secúndulo, muere en la cárcel. Y vamos a ver también el parto de Santa Felicidad. Concretamente, vamos a ver solo esto, creo que va a ser un programa un poco más cortito, porque después sí nos va a quedar para abordar todo lo que es el martirio, que tampoco es tan largo, porque se consuma justamente todo lo que tramó el demonio contra estos santos. Pero bueno, hoy nos vamos a meter concretamente con el parto de la Santa Felicidad y también con la muerte de secúndulo, que va a morir en la cárcel. Voy a pasar a esta otra página, que aquí me ven, un poquito más chico, en donde vamos a leer justamente esto. Muere secúndulo en la cárcel. Dice, estas son las maravillosas visiones de Sáturo y Perpetua, tal como ellos las escribieron. Recuerdan ustedes que el programa pasado veníamos hablando y compartiendo estas visiones que habían tenido tanto Perpetua como Sáturo. Recordemos que este martirio, estas actas, las escribe de puño y letra perpetua. O sea que esto es concretamente lo que estas santas, estos santos vivieron, al menos experimentaron. Dice, a secúndulo le llamó Dios para sí estando aún en la cárcel. Este fue un favor con que quiso dispensarle de luchar con las fieras, favor que, aunque sensible para el alma, deseosa del martirio, agradeció el cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Dios beneficia a secúndulo porque lo llama a su encuentro, Dios lo llama a su encuentro, estando secúndulo en la cárcel. O sea, ¿había sufrido la persecución? Sí. ¿Había sufrido una especie de turbación en el cuerpo? Sí. Sabemos que los golpeaban, los humillaban. Eso lo sabemos. Pero, dice, el alma, el alma espiritual, unida a Dios, deseaba el martirio, quería el martirio. Pero el cuerpo, o sea, lo carnal, lo corporal, y no. Por eso, dice, este santo, secúndulo, dice, es beneficiado por Dios porque Dios lo llama a su encuentro, a través de la muerte, y dice, fue un favor que quiso dispensarle de luchar con la fiera. O sea, Dios le evitó a secúndulo el luchar con la fiera. Un favor que, dice, esta santa que escribe, aunque sensible para el alma deseosa del martirio, o sea, el alma deseaba el martirio, el cuerpo lo agradeció. El cuerpo no tuvo que pasar por esa realidad de sufrir la muerte, desgarrado, ese cuerpo, por las fieras. Dice, en cuanto a felicidad, otra santa, que está junto con ellos, en cuanto a felicidad, también halló gracia ante el Señor. Cuando fue arrestada, se hallaba en el octavo mes de embarazo, porque fue apresada estando encinta. Piensen ustedes en esto, ¿no? ¿A qué punto, o a qué grado, o qué grado de madurez espiritual en la fe tenían estos cristianos? Porque el trato que recibían no era un trato, ah, bueno, porque está embarazada, le vamos a dar una cama así, en una habitación de este estilo, la comidita. No, nada, absolutamente nada de eso, ningún trato preferencial. Y lo venimos viendo a través de todo este, esta acta que nos va contando perpetua, que ahora vamos a seguir profundizando. O sea, esta persona, esta mujer, esta mamá, esta madre, que lleva en su vientre a esta criatura de ocho meses, ocho meses, o sea, fue apresada teniendo ocho meses, imagínense la panza de esta mamá. Me podés decir, Franco, bueno, pero a lo mejor era flaquita, no se alimentaba bien, entonces, bueno, pero tenía la panza de una persona embarazada. Y fue apresada sin ningún problema, no la apresemos porque está embarazada. No, no importa, que venga, ¿no? Dice, a medida que se acercaba el día de los juegos, aumentaba en ella la tristeza, por razón de que, acaso, por hallarse en aquel estado, fuese aplazado su martirio. Fíjense, ¿cuál era la tristeza de esta santa felicidad? Su nombre es felicidad. ¿Cuál era la tristeza de esta santa? Que por culpa, o mejor dicho, por causa de su embarazo, le atracen, le aplacen el martirio. O sea, ¿esta santa se negaba a morir en el martirio porque estaba embarazada? No, al contrario, al contrario, ella estaba dispuesta a ofrecer su vida por Jesucristo, su vida, y en este caso también la de su hijo, ¿no? Vamos a seguir adelante. Dice, porque la ley prohíbe la ejecución de una mujer encinta. O sea, ella sabía que como la ley prohíbe la ejecución de una mujer que está embarazada, ella sabía que su martirio iba a ser aplazado, estirado. Iba a morir mártir, pero se iba a dilatar el tiempo. Dice, aumentaba su temor el pensar que más tarde podía mezclarse su sangre inocente con la de algún malvado y criminal. Los demás compañeros de cárcel tenían el mismo temor y se entristecían al pensar que tan buena compañera iba a quedar sola en el camino de la esperanza. Tres días antes de los juegos, recuerden, para el populacho, para el pueblo, ¿no? Estos eran juegos. O sea, ir a ver cómo masacraban, torturaban a personas. A cristianos. O sea, ese era el juego, ¿no? Los lanzaban a las fieras, los ataban de un caballo y los sacaban a correr. Los, bueno, todo tipo de torturas que se pueden imaginar, esos eran los juegos. Esa era la diversión del pueblo. Dice, tres días antes de los juegos, se unieron todos en un mismo deseo y lo encomendaron al Señor. Terminada la oración, los dolores del parto se hicieron sentir y como solo se hallaba en el octavo mes, los dolores eran más agudos. Y como ella gimiese, los carceleros le dijeron, si ahora te quejas, ¿qué harás cuando seas arrojada a las fieras de las que te burlas al no querer sacrificar? O sea, fíjense, ella entra en trabajo de parto, empieza a tener contracciones, dolores típicos de una persona que está en esa situación. Y en vez de tener clemencia por parte de las personas que la habían apresado, de los carceleros, no, se burlaban de ella. Se burlaban, o sea, se burlaban porque le decían, a ver, si ahora tenés dolor, imaginate cuando seas arrojada a las fieras y eso te pasa porque no querés sacrificar. ¿Qué era sacrificar? Justamente renegar de la fe y darle toda su fe a un Dios falso, o sea, caer en el pecado de idolatría. Eso es sacrificar. Dice, le contesta a Felicidad, ahora soy yo la que sufro, respondió ella, pero entonces otro estará en mí que padecerá por mí porque yo padeceré por él. Felicidad dio a luz una hija que educó y crió una cristiana. O sea, queda claro algo acá. Felicidad parió, dio a luz a una pequeña, a una niña, la cual no fue martirizada en ese momento, no murió, sino que fue, o sea, se la llevó una hermana cristiana, la cual la crió y la educó. Dice, puesto que el Espíritu Santo ha permitido y permitiéndolo ha manifestado su voluntad de que fuera escrita la narración del combate, aunque indigno personalmente de tanta gloria, sin embargo de eso cumpliendo los deseos de la muy venerada perpetua, porque no hago más que ejecutar su voluntad, haré la continuación de su narración, dando a conocer su constancia y fortaleza de ánimo. O sea, acá toma el escrito otra persona, la cual da a conocer este deseo personal de la santa perpetua, que es la que llevaba a cargo esta narración, esta, si se quiere, biografía del martirio. ¿Y qué dice este escritor? Dice, yo quiero dar a conocer la intención de perpetua. ¿Cuál era la intención? Su constancia y su fortaleza de ánimo. Pero va a ser masacrada, va a ser tirada, arrojada a los leones. Ella estaba ahí constante, perseverante, no dando brazo a torcer. Ya escuchamos, vimos cómo su papá fue tantas veces a querer convencerla de que renuncie al martirio y de que sacrifique a los ídolos, y ella perseveraba, constante y ahí con su fortaleza de ánimo. Sigo adelante. Como el tribuno tratase con dureza a los encarcelados, a causa de las habladurías de algunos insensatos que decían poder ser librados de la cárcel por medio de encantamientos y artes mágicas, Perpectua se encaró con él y le dijo, ¿Por qué no concedes algún alivio a presos tan distinguidos que son propiedad del César y han de luchar en las fiestas de su natalicio? ¿O es que no redunda en honor y gloria tuya el que nos presentes rollizos al César? Temió el tribuno y se ruborizó y desde aquel día les concedió cierta libertad, de manera que pudieron ser visitados por sus correligionarios y familiares, aunque él pensaba que no debían salir de la cárcel. O sea, Perpetua ¿qué hizo? Intercedió, habló con el tribuno, o sea, el encargado, vamos a decirlo así, de la cárcel, para que les permitiera tener un contacto más cotidiano con sus familiares y, dice, correligionarios, o sea, con aquellos religiosos, aquellos hermanos propios de la fe que podían venir a visitarlos. Dice, aunque él pensaba que no debían salir de la cárcel. Dice, la víspera de los juegos, o sea, se acerca el martirio, la víspera de los juegos, al celebrar la cena llamada de la libertad, los mártires, en cuanto de ellos dependió, la convirtieron en ágape, durante ella, con su inquebrantable constancia, dirigieron algunas palabras a la multitud, combinándola con el juicio divino, afirmando la felicidad del martirio. O sea, a ver, para que entendamos este concepto. Vieron que dice que convirtieron esta cena en ágape. Convirtieron esta fiesta, esta cena que se le llamó de la libertad, la convirtieron en ágape. Y eso puede pasar desapercibido, una fiesta, una comida. No, no, esto lo tenemos que saber. El ágape, o esta cena de caridad, es una especie de cena que los primeros cristianos usaron para referirse al amor especial por Dios, al amor de Dios para con el hombre, e incluso a un amor, si se quiere, autosacrificante que cada ser humano debía sentir hacia los demás. O sea, esto es el ágape. Porque si nosotros nos quedamos con este término así como, ah, bueno, hicieron un ágape, ¿no? Como se conoce hoy en estos tiempos el ágape. Se juntaron, hicieron una cena y ya está, es la cena de la libertad. Bueno, pero esa cena tiene un sentido. Tiene un sentido. Cuando hablamos de ágape, estamos hablando de esta cena profunda en donde Dios es el centro y en donde el cristiano demuestra con su testimonio ese amor a Dios y ese ofrecimiento entero, completo a Dios y a los demás, al prójimo. Ahora viene, dice, Sáturo, y con esto vamos a cerrar, porque aquí termina, después ya viene el martirio. Dice, Sáturo, reprendiendo la curiosidad de los asistentes, dijo, ¿no os basta el día de mañana para mirar a vuestro gusto a aquellos a quienes odiáis? Hoy, amigos, mañana, enemigos. Fijaos bien en nuestras caras para que nos reconozcáis el último día. Los paganos se retiraron confusos y muchos de ellos creyeron. O sea, a ver, básicamente, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué está queriendo decir acá? ¿Por qué lo, si se quiere, lo ataca? Porque Sáturo, estaban invitados a ese ágape, a esa cena, estaban invitados todos, ¿incluidos quiénes? ¿Quiénes estaban incluidos ahí? El tribuno, los carceleros, estaban todos ahí. Y Sáturo, dice, reprendiendo la curiosidad de los asistentes, había una curiosidad, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo hay tanta alegría, tanta felicidad? ¿Cómo pueden seguir hablando con tanta certeza de este Dios? Si lo que les espera es el martirio, si se van a morir, ¿cuánto les queda? Horas. Estamos en la víspera de los Juegos, o sea, la noche antes de los Juegos. Ya está, mañana es el martirio. ¿Cómo puede ser que esta gente siga sosteniendo esta idea, siga sosteniendo este anuncio, siga sosteniendo este mensaje? ¿Cómo puede ser? O sea, es imposible. Si saben que mañana, si no cambian de parecer, son acribillados. Pero Sáturo le dice, no les basta el día de mañana para mirar, dice, a vuestro gusto, aquellos a quienes odiáis. ¿Qué les está diciendo? O sea, a ver, tranquilos muchachos, tranquilos. Ustedes ya saben que lo que ustedes creen, o sea, lo que ustedes quieren hacer con nosotros, lo que van a consumar es el martirio. ¿No te basta saber que mañana me vas a mirar a mí y a mis compañeros en esa situación por la que estamos acá? O sea, me vas a acribillar, me vas a tirar a los leones, a las fieras, me vas a pasear por el circo para que me vean desnuda o desnudo. No te basta eso. Por eso dice, hoy amigos, a ver, amigos, hoy amigos, acá somos amigos, mañana enemigos. ¿Pero por qué mañana enemigos? Porque para este santo sáturo ellos son enemigos? No. Por eso los invitan a este banquete, a este ágape, que me imagino lo que debe haber sido, dos uvas y un pedazo de pan. Ese debe haber sido el ágape, el gran ágape. Pero si se quiere, en esta realidad, en esta realidad, son también ellos invitados y son tenidos por amigos. Son tenidos por amigos. aunque para estos guardias, estos soldados, ellos sean enemigos. Por eso, hoy amigos, a ver, hoy amigos, mañana enemigos, mañana sí enemigos, porque mañana viene el martirio, mañana me vas a matar, me vas a mandar a matar. Entonces, mañana considerame enemigo. Hoy amigos. y dice, fijaos bien en nuestras caras para que nos reconozcáis el último día. Dice, los paganos se retiraron confusos y muchos de ellos creyeron. Fíjense que esta 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 predicación, si se quiere, este anuncio, este mensaje que da sáturo y que a la vez no solo lo está dando sáturo, lo están dando todos estos mártires que ya van a van a ser mártires. En ese momento eran todavía eran personas que iban a ir al martirio. Pero bueno, como estamos hoy hablando de ese acontecimiento, decimos estos mártires con el ejemplo les estaban predicando el evangelio. Fíjense cuál es el ejemplo. estamos en la víspera del martirio. Todos sabemos que mañana nos van a matar y estos locos invitan al banquete, a la cena, a la última cena de ellos, invitan a sus enemigos. Imagínense los enemigos. ¿Cómo consideraron esto? No entendían nada. Bueno, eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Y a través de este no entender nada, dice que, bueno, algunos se fueron confusos porque se fueron así y no entendían nada, pero están locos. O sea, si yo le pegué, lo golpeé, le arranqué una muela, le saqué una uña y ahora le estoy garantizando que mañana lo tiro a los leones. Lo escupí, le dije, lo insulté y me está llamando amigo. Me invitó a comer. Hay gente que se fue confusa y gente que empezó a creer, o sea, cayó en la cuenta de, se dio cuenta que lo que ahí estaba pasando, estaba pasando el evangelio, o sea, la mayor predicación estaba ahí con ese ejemplo. Un ejemplo concreto, sencillo y profundo. el evangelio, o sea, eso es ser cristiano. No hacía falta decir nada, ya con ese decir vengan, vengan, vamos a compartir juntos, amigos, todos amigos, mañana enemigos, hoy todos amigos. ¿Qué ejemplo? No, qué ejemplo, la verdad que increíble. Bueno, así termina, dice, con los que se van confundidos y con los que se van creyendo, o sea, que Dios se valió incluso de este momento para ganar almas, para ganar almas, usó inclusive a estos mártires para convertir almas, para ganar almas para Dios. Así que bueno, 23 minutos hoy, era un poquito más cortito, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a vivir ya el martirio, ya el martirio. Es, va a ser un programa de, yo creo, 40, 45 minutos, porque son tres hojas, es un poquito más largo, pero vamos a ver ya el momento, el momento en donde se consuma toda esta maquinación que viene desde hace ya semanas, meses, donde ellos ya fueron apresados y han vivido todo lo que hemos compartido en estos programas como el de hoy y anteriores. Así que bueno, deseo que tengas una bendecida semana, espero que te conectes conmigo el próximo miércoles para seguir esto que es actas de los mártires, tratando la última parte del martirio de las santas perpetua, felicidad y compañeros mártires, que Dios te bendiga abundantemente. Chau. ¿Qué? ¿Qué?